La hoguera de confrontación de Elena, David y María sigue dando de qué hablar. Ahora Keila ha salido mal parada con las críticas tras defender a su amiga María, alegrándose de que se marchase ilusionada con David. Las críticas se centran en cómo María pudo ser parte del daño y la humillación a Elena. Keila con razón recuerda que ella empatizó con el dolor de Elena, pero María sigue siendo su amiga. Y si en ese momento su felicidad estaba con David, ella no puede no alegrarse por ello. ¡Holi! Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy mejorando, o sea, me da miedo hasta decirlo porque la verdad es que he estado hablando muy pronto como una mierda. Acabo de terminar de grabar algo súper guay que estoy deseando subírselo. Por otro lado, bueno, me he comprado un aro de luz que flipas que ahora lo tengo apagado porque es que si lo enciendo se me ve hasta, vamos, el alma, se me ve todo. Pero muy guay, muy guay, muy guay. Ya les diré la marca por si lo quieren pillar. La verdad es que me sale un poquito caro, pero muy guay. Bueno, tengo muchas ganas de comentar muchísimas cosas, tengo que hablar de muchísimas cosas, tengo que explicar otras tantas porque me han tirado un poquito de hate estos días. Es que me da igual que me tienen hate, ¿no? Pero el motivo por el que me han tirado hate, no lo entiendo. Que ha sido por apoyar a mi amiga María, así que bueno, ya lo explicaré. Y nada, y eso, y tengo que subirles muchas cosas. Nada, por eso es lo que les decía, que tengo que subir muchas cosas, tengo que subir reels, tengo que subir hauls, tengo que subir fotos, tengo que subir 400.000 cosas. Lo haré. I promise. Bueno, I promise, no. Es que me apetece ya hablar con ustedes. También quiero hacer como un directo para que hablemos un rato y eso. No he comentado el capítulo del lunes de la isla de las tentaciones, el adelanto sé que es muy heavy, hay mucha gente preguntándose pues muchísimas cosas. Ya, cuando el programa salga el lunes, pues las explicaré. Y nada, y que ya está. Y que ahora sí empieza a que ir la traya, traya, traya. Así que me voy a duchar, lavarme esta cara que la tengo porque acabo de grabar una cosa y estoy pues maquilladísima. Me voy a poner un outfit para salir y lo grabo y os voy contando qué hago. Así es que me quiero ir a la chata de menús. Blah. Pues bueno, ya que estoy, lo explico ya. Me han tirado muchísimo hate por direct y en comentarios por el hecho de alegrarme por María cuando se va con David. Porque dicen que voy de feminista y que estoy apoyando una infidelidad, bla, 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 bla. Vamos a ver, yo por alegrarme de que María se vaya con David no soy ni más ni menos feminista. Es que eso, punto número uno. Punto número dos, yo no tengo miedo a mojarme y yo digo las cosas tal y como las pienso. Y hay muchísimas imágenes que obviamente no se han puesto donde yo pues comentaba que Elena obviamente lo ha tenido que pasar fatal. Yo desde mi casa se me han puesto los pelos de puta y lo he dicho mil veces y mis amigas lo saben en plan de hostia tía, lo que ha tenido que pasar esa niña. Porque es que al final yo entiendo pues las dos partes y entiendo que lo que ha tenido que pasar ella ha sido hablando mal y pronto y con perdón una putada. Y ojalá no vivirlo nunca. Ojalá y no vivirlo nunca. Pero también está María, que María es mi amiga, que María no tenía que guardarle el respeto a nadie. Pues lo que le decía que está María, que María no tiene que guardarle el respeto a nadie y que ella dentro del programa se convirtió en mi amiga. Y que yo me alegro infinitamente porque ella se vaya con una persona a la que ella quiere o por la que ella tiene sentimientos o a la que ella o por la que ella quiere conocer. Porque yo que estuve ahí dentro, por mucho que las imágenes de ellos que se hayan visto sea follar, follar y follar. Yo sé que ellos dentro del programa tuvieron momentos como muy bonitos y se conocieron muchísimo. Entonces yo me alegro de que mi amiga se vaya con esa persona si es lo que ella quiere. Entonces yo por eso en ese momento yo me pongo súper feliz porque sí es su felicidad. Yo como amiga me alegro. Por eso no quiere decir ni que yo esté apoyando infidelidades ni que nada. Pero es que es así. O sea, al final yo en ese momento estoy mirando por mi amiga. Y yo hay mil veces donde yo dije muchísimas cosas al respecto y me posicioné muchísimo. Pero es pues eso que me posicioné muchísimo. Pero que eso es algo completamente diferente a María. O sea, yo ya hablaré de este tema porque ahora no puedo hablar de este tema. Pero obviamente yo cogía y yo daba mi opinión y lo que yo pensaba al respecto de lo que estaba pasando con Elena. Porque yo lo decía y lo he dicho tanto dentro como fuera porque yo soy una tía que es lo que hay. O sea, que al pan pan y al vino vino y conmigo igual si he hecho cosas mal, pues admito que he hecho cosas mal. Si he hecho cosas bien, admito que he hecho cosas bien. Punto y se acabó. Pero vaya, que por apoyar a mi amiga María ya se me hayan tirado encima todo el mundo, no me importa. Yo ahí en ese momento estoy celebrando su felicidad, no estoy celebrando una infidelidad, estoy celebrando su felicidad. Ya está. No hay por qué darle más vueltas como le quieren dar, 400.000 vueltas a un tema que no la tiene. Dicho esto, pues probablemente vayan a seguir viendo cosas en el programa de mí que no les vaya a gustar. Pero porque yo lo que digo lo pienso y es lo que hay. Y yo estoy muy contenta de mi paso por el programa porque es que literalmente quien me conoce sabe que la Keila que está saliendo en la tele es la Keila de verdad. Entonces, que quieran comentar mil cosas o tal, me parece perfecto. Pero también les digo que será la primera y última vez que yo dé explicaciones al respecto. Fin. O sea, me da igual lo que piensen. Yo sé lo que hice, yo sé lo que sentí. Y mientras yo lo sepa, los demás pueden pensar lo que les dé la gana. El concurso fue mío, el concurso, bueno, el concurso, el reality, lo viví yo, los sentimientos los tuve yo. Y yo tengo muy claro que soy una persona que seguía muchísimo por lo que siente y ya está. Y me da igual lo demás. Fin. Lo cierto es que la situación fue desagradable para todos, aunque la más perjudicada sin duda ha sido Elena. Veremos en el reencuentro seis meses después si cambiarán los roles. Porque David no deja decir en redes que malo es tan malo ni el bueno tan bueno. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.